¿Quién le parece estar con la maestra Lupita? ¿Con Cirilo? ¿Quién es? Yo me llamo trolleiro, trolleiro. ¿Quién está? ¿Y usted vio novelas en Brasil? Vieron muchísimos carlos. Llega todo lo que usted ha hecho. Yo lo he visto. Aquí tiene usted a la maestra Lupita. A Cirilo. A Cirilo. Yo soy Cirilo. Pero no le hagas mucho caso porque te va a pedir donaciones. No, no, no. Oye, ¿qué te va a robar el meme? No, bueno, ¿cuántos no hay? ¿En dónde sales? Pero con Cirilo que supone que es el de WhatsApp. Ah, sí. Cuando no me hacías caso de chavita. Sí. Sí. Te llegan todos esos. Te puedes imaginar que en mis grupos de WhatsApp se llenan de memes que me mandan mis amigos. Así de, ¿ya viste este? Ajá. Ya viste este. Ajá. Oye, pero rápido, cuéntanos de tus bebés, que son una cosa hermosa. Qué máximo, es tan delicioso. Acaban de cumplir nueve meses. Estoy feliz. Bueno, ustedes que son mamás ya saben que él no babea. Y además, digo, lo digo en todas las entrevistas y no me canso. Esta es la mejor edad para disfrutar a tus hijos. O sea, cuando yo estaba chavita y tuve a Nicolás, pues estaba yo, ¿no? O sea, como que en otra cosa. Sí, me lo traía a todos lados y iba de brazo en brazo. Pero ahorita estoy con ellos y de veras que no me canso. O sea, me la paso en mi casa. Soy una ñoña. Es que otro... Soy una ñoña. Es tu momento. Es el momento de hacerlo, claro. Sí. No, pero tienes razón. Como espera, aguantarle más y entonces ya disfruta más. La verdad es que... Tú no puedes opinar porque no tienes hijo de brazo. No empiece de brazo. Tienes que empezar a hacer la tarea, mi hermano. Es la tarea, porque ya está. Lo que quiero decirles es que... Yo la admiro mucho. Le voy a cambiar este anillo por esto. Sí. Ay, ya te estoy conociendo. ¿Quién es para ella? ¿Quién es para ella? ¿Quién es para ella? ¿Quién es para ella? Tapa de perfume. Yo sí te hago... Tapa de perfume. Tapa de perfume. Yo sí te hago...